Yo tengo que defender un poco por qué seguimos con las metas blandas, no tan exigentes como proponen los americanos. Yo creo que esta es la diapositiva que más veces puse en mi vida, que es donde se observa cómo se vincula la presión arterial, tanto sistólica como diastólica, con el riesgo de muerte cardiovascular. Relación que aparece ya en 115-75, y como ustedes ven, cada 20 milímetros de presión sistólica que aumente, y 10 de diastólica, se duplica el riesgo. Por otro lado, esto sí que también lo sabemos, y todos los conocemos, que si bajamos la presión por debajo de 140-90, no hay duda que hay beneficios en cuanto a eventos cardiovasculares y muerte cardiovascular. Pero lo que no sabemos, si seguimos bajando, vamos a disminuir, o sea, vamos a mejorar o aumentar el beneficio en cuanto a prevención de eventos y muerte cardiovascular. Yo, bueno, todos ustedes saben que la hipertensión se empezó a tratar a fines de los 50, y durante la década del 60 se trató sin evidencia. No se asusten, no voy a hablar de cada uno de estos trabajos. Pero sí, ustedes saben que los dos estudios de veteranos, el primer estudio a fines de la década del 60, que fue el primer estudio que demostró, tomando la presión arterial diastólica, que demostró en pacientes, fíjense, hipertensos severos, que antiguamente les llamábamos severos, hubo beneficios de una droga activa frente al placebo. Y después, tres años después, en hipertensión leve a moderada. Acá es el primer estudio que nos dice que hay que tratar a pacientes con más de 90 de presión diastólica. Ahí empieza el objetivo de presión diastólica, en estos dos estudios. Muy bien. Y después, el HOT. El HOT es un estudio que se publicó, fíjense, en el año 1998, y es el único estudio realmente de objetivo de presión arterial diastólica. Se buscó ver y observar cuál era el verdadero objetivo de presión arterial diastólica. Este estudio, como ustedes pueden ver ahí, pacientes mayores de 50 años, 19.000 pacientes, fueron asignados a tres grupos con distintos objetivos, menor de 90, 85, 80. A casi 10.000 pacientes, fueron asignados a tratamiento activo con aspirina o placebo también, paralelamente. Bueno, este estudio, ¿qué mostró? Que logrando, en el primer grupo, 85 de presión arterial diastólica, logrando 83 y 81, respectivamente, no hubo diferencias en cuanto a la incidencia de eventos cardiovasculares y muerte de origen cardiovascular. ¿Qué quiere decir esto? Que da lo mismo que la presión esté en 88, 87 u 81, porque no hay diferencia. No así en diabéticos. Esto es en población general. Por lo tanto, acá quedó establecido que el objetivo de presión diastólica es 90 milímetros de mercurio. Y se terminó con la diastólica. Por eso, Juan Carlos y Miguel mostraban que es opinión de experto bajar más la presión diastólica más allá de los 90 milímetros de mercurio. No hay evidencia. Este es el último estudio. Y recién, el primer estudio donde se pusieron el ojo en la presión arterial sistólica fue el SHEP, que fue al principio de la década del 90, si no me equivoco. ¿Ustedes ven bien ahí? Sí, 91 debe ser. Bueno, el estudio SHEP es el primero de varios estudios donde pusieron el ojo en la presión arterial sistólica. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos estudios son en pacientes ancianos. El SPRING también es en ancianos. Tiene un promedio de edad de 69 años el SPRING. Todos creemos que es en joven, mayor de 50 años. Tiene casi un 30% el estudio SPRING de pacientes mayores de 75 años. Así que, ojo, cuando recuerden estos estudios, estos cinco estudios, que fíjense, los estudios donde se obtuvo beneficio, como el SHEP, el CISER y el HIBET, son estudios donde no se alcanzó los 140 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica. Y los que sí se alcanzó son dos estudios japoneses. Acá vemos cómo el estudio, los tres que nombre, hay beneficios, reducción del riesgo, sobre todo del ACV, ese beneficio no se acompañó a una reducción menor a 140. Y los que sí hubo una reducción por debajo de 140, que son los dos estudios japoneses, no hubo beneficio. Estos son los estudios que pusieron en tela de juicio los valores de presión que dijeron los panelistas del octavo Joint National Committee, que basado en esto dijeron que debía ser de 140 a 150. Ahora estamos hablando de menos de 130 en el mismo grupo de pacientes porque apareció un estudio. Muy bien, y vamos a él directamente, se asustaron, pero eran solamente tres estudios, al SPRING, al famoso estudio SPRING. El estudio SPRING está considerado actualmente el estudio más nombrado en investigación clínica, más controvertido de la historia de la investigación clínica. Y yo armé un culebrón. El estudio SPRING, la controversia. Porque hay una serie de publicaciones que para mí arman más controversia de la que fue la controversia inicial. Porque la controversia inicial del SPRING no era muy grande. Lo importante es que había reducido de eventos cuando bajábamos más la presión arterial. Pero había un detalle que no bajaba la incidencia de accidente cerebrovascular. Fue lo primero controvertido del estudio SPRING que los más o menos más lúcidos vieron. Obviamente yo no. Este estudio SPRING, como ustedes bien saben, es un estudio randomizado y controlado con dos objetivos de expresión. Un objetivo más exigente, con menos de 120 milímetros de mercurio. Y uno de 140, que es un objetivo estándar. Es un estudio en pacientes mayores de 50 años, 130-80 calificaban la presión arterial, alto riesgo entre comillas. Y donde fue excluido los diabéticos porque se había hecho el ACOR, el ACV, por el SPC3 y la poliquistosis renal. Este estudio mostró a la izquierda la reducción en el grupo estándar a 134.6 milímetros de mercurio. Y 121.5 en el tratamiento intensivo. Y donde hubo beneficio, fíjense, en línea colorada, el beneficio del grupo de tratamiento intensivo. Reducción de eventos. Muy bien, pero ¿qué pasó? Eso fue en noviembre del 2015. Tres meses después, en febrero, aparece la editorial. El comentario editorial de los autores. Donde ahí dicen la verdad. Dicen cómo le tomaron la presión arterial. Y cómo le tomaron la presión arterial con un equipo totalmente automático. Lo dijeron que era un equipo automático. Lo que no dijeron es que al paciente lo habían dejado aislado. Entonces, el estudio SPRINT, a su vez, estaba programado, el equipo seteado para apretar el botón. Y que recién tome a los cinco minutos. O sea, que se aseguraban, garantizaban el tiempo de reposo previo. Gracias, Martín. De reposo previo a la medición. Y que desaparecía el operador de la sala donde se medía la presión al paciente. Esto lo dicen los propios autores en febrero del 2016. Bueno, y ahí empezaron, sobre todo grupos canadienses, a poner en tela de juicio los resultados. ¿Por qué? Porque ya había estudios previos donde la presión tomada en forma automática es significativamente menor a la tomada, a la medida, en la consulta habitual, en la práctica clínica habitual con método de medición manual. Es decir, son 10 milímetros de mercurio más cuando la tomamos en el consultorio con un esfingomanómetro. Con respecto a la presión tomada con un equipo totalmente automático, en este caso el BP-Tru, en el primer estudio de Beckett y Godwin allá por el año 2005. Hay varios estudios más, pero está este que es posterior a la publicación del estudio de Spring, que es el estudio de Filipovsky, que muestra 15 y 8 milímetros de mercurio de diferencia entre la medición manual y la medición con equipos totalmente automáticos. Y después, en el 2009, fíjense, demuestra el grupo de Mayer que el BP-Tru de estos estudios que nombre es concordante y es, digamos, los resultados medidos por un equipo como el BP-Tru y el OMRON 907, que es el equipo que se utilizó en el estudio de Spring, es igual. Por lo tanto, se podría extrapolar los resultados del estudio de Spring con respecto a lo que vieron Mayer en los estudios observacionales. Fíjense, y esto es una especulación mía, digo, si nosotros le agregamos al grupo de tratamiento intensivo 10 milímetros de mercurio, por poner lo mínimo, 10 milímetros, podríamos poner 15, pongamos 10, el grupo de tratamiento intensivo pasaría a tener 131,5 milímetros de mercurio si hubiese medido en forma manual. Pero también hay que poner el ojo en el otro grupo, en el grupo estándar, 144.6. Si esto es verdad, estamos en presencia simplemente en el estudio de Spring de un estudio que es de controlados versus no controlados. Si esto es así. Muy bien. Y acá, a partir del estudio de Spring, se vienen las guías americanas que recién Juan Carlos mostró. ¿Qué mostró? Mostró que para los pacientes de alto riesgo, hipertensos confirmados de alto riesgo, tienen un grado de recomendación 1. O sea, está altamente recomendado buscar un objetivo menor a 130.80. Que para la presión arterial sistólica es basado en metanálisis. Metanálisis, ahí están los 5 metanálisis. Y lo curioso de los metanálisis, que uno de ellos, el primero, es un viejo metanálisis al cual le agregaron el Spring. Si nosotros cuestionamos la forma de tomar la presión dentro del Spring, ¿cómo podemos considerar que el Spring sea tan gravitante sobre un metanálisis viejo que era el metanálisis que respaldaba la meta de presión de 140.90? Bueno, y fíjense, como dijo Juan Carlos, para la presión diastólica es opinión de experto, menos de 80. Porque desde el JOT no hay ninguna evidencia más. Y seguimos. Y esta es la última, digamos, la última del Culebrón, la última, digamos, publicación. Y fíjense cuándo es esta publicación. Es de hace menos de un mes. Y es que hicieron una encuesta, es una publicación de los autores. Una encuesta donde le preguntaron a los operadores cómo le había tomado la presión realmente. O sea, resulta que no era desatendida la medición de la presión. Sí, en 38 clínicas de cada lado. Ustedes saben que el estudio de Spring y un N9361, bueno, de ese N, un poco menos de la mitad, estuvieron siempre solos. Es decir, como dijeron, sin presencia del operador. Había otro grupo, otra categoría, que era nunca solo. Es decir, había, durante la medición, 2.247 pacientes estuvieron acompañados. O sea, el operador estuvo adentro. Esto lo están diciendo los autores. Solo en reposo. Es decir, estuvieron solamente durante el periodo de reposo. Ya es, ya es, vamos a analizarlo. ¿Quién puede decir que yo los dejo solo en el reposo y después entro a tomarle la presión? Y fíjense que es por clínicas. Porque en realidad la clínica reportaba que le habían tomado en alguna de estas cuatro categorías, porque la cuarta categoría, solos en la medición, las que reportaban eran las clínicas, que si el porcentaje de operadores habían superado un número, la clínica asumía que había estado en esa categoría. Es llamativo, ¿no? Por lo menos para mí. Bueno, fíjense, ahí tienen 4.000 pacientes en siempre solos, 2.247 en las dos ramas, ¿no? Nunca solo, solo en de reposo y solo en la medición. Y esto pasó. No hubo diferencias en cuanto a la reducción de la presión en las dos ramas de tratamiento en las cuatro categorías. Eso es lo primero que dicen. Lo segundo que muestran es esto. Siempre solo y nunca solo son iguales en cuanto a la reducción. En la rama de tratamiento intensivo hubo beneficios, hubo beneficios, y esos beneficios fueron similares para los siempre solos o nunca solos. Por eso la P de 0.88 y la P de 0.05 es una P de interacción. ¿Por qué? Porque el otro grupo, el de solo en reposo, el solo en la medición, no hubo diferencias en esos dos grupos en cuanto a si el tratamiento intensivo o el tratamiento estándar. En esos pacientes no hubo reducción del riesgo. Entonces, terminando, yo creo que la encuesta lo único que viene a traer es mayor confusión y menos, digamos, soporte para cambiar las metas de presión. Así que nuestra meta es 140-90, sigue siendo 140-90, consideramos que no hay suficiente evidencia, pero nosotros también nos basamos en nuestra realidad. Nuestra realidad que todavía, nosotros tenemos 36% de prevalencia de hipertensión arterial en la Argentina, tenemos alrededor de uno de cada cuatro pacientes hipertensos, son pacientes hipertensos tratados no controlados, o sea, uno de cada cuatro de los hipertensos no tienen controlada bien su presión arterial. Y lo más interesante es que si nosotros, aplicando el valor umbral diagnóstico de las guías americanas a la base de datos Renata, casi un 60% somos hipertensos, me incluyo porque yo soy hipertenso, y si vemos entre hombres y mujeres, fíjense, los hombres alcanzarían un 70% de hipertensión si aplicáramos las guías americanas, el umbral diagnóstico de las guías americanas. Y esto es lo más importante de todo, 6.6% estaría controlado. Del 100% de los hipertensos, el 60% no sabría que es hipertenso, y el 6.6% de los pacientes hipertensos estarían tratados y controlados. Así que bueno, creo que nuestra realidad nos indica que tenemos que controlar nuestros pacientes por debajo de 149. Muchas gracias. Gracias por ver el video.